Hay muchas áreas de nuestra vida en las que podríamos improvisar, pero hay una en la que no podemos darnos ese lujo y es el uso del dinero, especialmente en estos tiempos. Porque cuando de plata se trata, no podemos meter la pata. El presupuesto es la guía para no improvisar. Número uno, tenga metas claras. Cuando tenemos metas, llegamos al rumbo correcto. En segundo lugar, defina qué, cuánto y cuándo va a ocupar ese dinero. Esa es la guía para no perderse en el camino. El presupuesto es la herramienta para lograr las metas. Las metas no se logran por arte de magia. Tal vez muchos tenemos algunas metas en pausa, pero si seguimos estos pasos, lo vamos a lograr. Para que cuando vengan mejores momentos, estemos mejor preparados para alcanzar nuestras metas. Síganos porque tenemos más consejos para aprender de Finanzas para la Vida.